¡Vamos, Perú, carajoooo! Se recupera Pablo Guerrero, el árbitro deja seguir, agresiona la carga de Gabriel Jesús ¡Parao, parao, mamá, parao! ¡Parao, primo, parao! ¡Parao, primo, parao! ¡Fuera! ¡A la concha de su madre! ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, huevo? ¡Oh! ¡Si te lo tienes que tener referenciado! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pecho de su madre! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡No nos derrumbemos! ¡No nos derrumbemos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Cero para Perú! ¡Vamos, hermano! ¡Hermano! ¡Se quedó a Gabriel Jesús, padre hermano, contado! ¡Todo algo tiene que hacer! ¡Eso no existe a cero, don! ¿Ves? ¿Ves? Mira, lo dejas sol... ¡Tapia! ¡Se supera que su manda! ¡Y Andicula tiene que ir allá! ¡Le ganamos a tu concha de su madre! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Ay, vale! ¡No me lo pinta, brutal el protagonista! ¡Que buena! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Seguimos! ¡Recuperamos! Recuperamos! ¡Cortalos! 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 ¡No me pintes! ¡No me pintes! ¡Ahora, primo! ¡No déjame jugar, carajo! ¡Claro! 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 ¡Te pasa ninguna! ¡Hace unos años! ¡Yapé! ¡Es a la de Zambrano! ¡A Zambrano la pusieron roja por esa! ¡Alegrino! ¡Se viene Perú! ¡Cunches! ¡Cunches! ¡Alegrino! ¡Pero por qué todos van al segundo palo! ¡Se pueden ir al primero! ¡Con el Leroy! ¡Con el Leroy! ¡Con el Leroy! ¡Vale! ¡Te demoras mucho! ¡Abre! ¡Te demoras mucho! ¡Abre! ¿Para qué vas a...? ¡Que buena Zambrano! ¡Zambrano te creo! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Conrío! ¡Eh! ¡Conrío! ¡Profe Elbar! ¡Ey! ¡Profe Elbar! ¡Profe Elbar! ¡Profe! ¡Revisalo! ¡Profe Elbar! ¡Revisalo! ¡Ole! ¡De juego! ¡Mira! 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 ¡Y la ganó Cueva! ¡Hay que intentar de vez en cuando! ¡Tratar que la pelota no... ¡Ey! ¡Ey! ¡Está ganando! ¡Profe! ¡El equipo nacional con la víncula! ¡Vamos! ¡Por favor Dios! ¡Por favor te la pido! ¡Por favor señor mío! ¡Puta madre! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! 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 el man en el área es penal reglamento fifa claro manazo guerrero es lo que soñaste es lo que soñaste guerrero vamos sumar en el corazón todavía se va detiendo la expectativa el penal es incuestionado es una amenaza señor señor que esta viendo señor es penal weon es penal hay mano es penal señor quiere ver si es tarjeta quiere ver si es tarjeta pero que tarjeta? vos dame el penal y no entiendo la tarjeta la tarjeta fue penal ahora es avisado no hay manera que no me des el penal weon porque la mano esta mas que clara la mano esta mas que clara no me joda weon es penal señor es penal no me hagas esto chilenos no me hagas esto es penal es penalazo weon es penal no hay manera que revisa la luz se esta yendo a tarjeta es penal lo veo rapido ahora va a señalar no? si penal es penal vamos vamos hace mas que me demora mucho bro vamos guerrera es la que tu soñaste papá vamos frente a la pelota del capitán peruano ya esta el experimentado alison becker paolo guerrero paolo guerrero paolo guerrero ancho romano a su madre van montoco armarlo vamos vamos va So en la policía hecha a su madre vamos guerrero va va hoy se la batia cerca de la metida y yu mus la 처�i Vamos, Perú, sos grande, Perú. Yo te amo, Perú. Pa, 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 pa. Tengo que esperar, bro. Tengo que decir con el segundo a uno. Tengo que decir con el segundo a uno. ¡Mare! Parao, 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 parao. ¡No te caigas, boludo! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Noooo! ¡Conchasumare! ¡Puta madre! ¡No! ¡Puta madre, oye! ¡Eran segundos nada más! ¡Puta madre! ¡Eran segundos que tenían que aguantar! ¡No, puto, no, no! ¡No, vamos! ¡La puta madre! ¡No, weón! ¡No! ¡El equipo peruano! ¡Puta madre! ¡No te pudiste caer aquí, weón! ¡La presencia ofensiva! ¡Mare! ¡Puta madre! ¡No había que tardar mucho la pelota! ¡Tener mucho la pelota! ¡Puta madre! ¡No podíamos, weón! ¡Era levantarnos ahí, weón! ¡Era recupera a Artur! ¡Y el pase para Gabler Jesús! ¡Que con calidad de fin en 2 a 1! ¡Estaba por decir! ¡Puta madre, weón! ¡No, carajo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, weón! ¡No puede ser, weón! ¡De la tranquilidad y de un nuevo partido! Pero bueno, el fútbol es así. ¡No, carajo! ¡Erabería! ¡Era irnos con el 1 a 1, weón! ¡Y bueno! ¡Puta madre! ¡No puede ser, weón! ¡Puta madre! ¡Ay, no, boludo! ¡Ay, boludo! ¿Cómo lo podemos hacer mundo, boludo? ¡Y la madre! ¡Tenemos que ganar! ¡Ay, concho de mi remilputa que me la reparió, huevón! ¡Ay, cuntillo, huevón! ¡Oh, su madre! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, lo hizo, huevón! ¡Mirá, mirá! ¡Homero, pero ni fuerza le puso al pe... ¡Ahí está, sí, huevón! ¡Ese calité, calité! ¡Se equivocó, se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me saliste a madre y nos sigamos! ¡Sí, huevón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Arbitro! ¿Qué fue? ¡Arbitro! ¡Sabe ahí, papá! ¡Bien! ¡Ahí, Trauco! ¡No! ¡Eh! ¿No podemos comentar más así? ¿Por qué siempre? ¡Siempre son errores nuestros, carajo! ¡Qué tiempo! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué su madre! ¡Bien, Trauco! ¡Bien, Trauco! ¡Bum! ¡La cuesta madre, huevón! ¡Ah! ¡Qué caos! ¡Dime, huevón! ¡La mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felizmente, huevón! ¡Ojalá le quede espacio para hacerlo limpio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sacala! ¡Aaah! ¡Joder, Rajo! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Ay, joder! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡Eso es! ¡Trauco! ¡Una final contra Brasil! ¡No ha sido nada! ¡No me jodas! ¡No me jodas, huevón! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Suegui! ¡Mira! ¡Aca! ¡El centro! ¡Qué bien! ¡Uy, concha! ¡Eso es la lana Guerrero! ¡Lana Guerrero, huevón! ¡Se quedó ese balón concha de su máquina! ¡Uy, se tenía que ir a Guerrero, mano! ¡Era! ¡Se quedó el balón! ¡Oh, por qué está Camiseta! ¡Ay! ¡Pero, me dejó la mitad, huevón! ¡Vamos, cabecita era! ¡Pero, me dejó la mitad, huevón! ¡Ya me entendiste! ¡Vamos, cabecita! ¡Vamos, probamos! ¡Estamos progresando! ¡Así tenemos que jugar! ¡Vamos, vamos progresando! ¡Pero, me dejó la mitad y cagaba a todo el mundo, huevón! ¡Pero,ppo, amigo! ¡Pero,por,arte el programa! ¡Pero es bonito! ¡Es rápido! ¡O구요! ¡Y eso! ¡Y eso es amaría! ¡Señor! ¡Pítalo! Chau! ¡chau,chau,chau! ¡Y mi madre está! ¡Fuera, pierda! 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 ¡Fuerda! ¡Chao! 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 ¡Te fuiste! ¡Chao! 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 ¡Frasil se queda con diez hombres! ¡Frasil se queda con diez hombres! ¡Uno de sus principales atacantes! ¡Chao! ¡Así te hago! Bueno... ¡Yo te hago así! ¡Así! ¡Así! ¡Así visitó a Argentina! ¡Así visitó a Argentina! ¡Así significa a Argentina! ¡Así estábuevo! ¡Así visitó a Argentina! ¡Así! ¡Así habitó a Argentina! ¡Está paseando contigo! ¡Ese está de papá! ¿Más una persona? ¡Más una presidencia! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues esta es papá! ¡Llega Cueva! ¡Cueva para el Trauco! ¡Para acá a la Campeonatania! ¡Vamos Peruanos! ¡Vamos Peruanos! ¡Que está tan bien! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a la Campeonat! ¡Vamos Peruanos! ¡Que está tarde! ¡Vamos al campeona! ¡Bien, otra vez Perú con Flores delante! ¡Horazo! ¡Ahhh! ¡Concha de su madre! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Concha de mi madre huevón! ¡Edison Becker! ¡Edison Flores! ¡Edison Flores! ¡Te están respirando la loca Brasil! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Ahora tiene Perú! ¡Alexandro! ¡Alexandro ahora para buscar a la salsa! ¡Pertimos malito! ¡Pertimos malito! ¡Más! ¡Vamos! ¡Everton que entrega a Arbus y Everton se trae el disparo! ¡Pasa a Everton! ¡Atención Finale! ¡Vamos! ¡Ese es! ¡Ese puede! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vete a la mierda chilenos! ¡Nos robaron huevón! ¡Eso es un robo! ¡Eso es un robo huevón! ¡Penal para Brasil! ¡Es un robo huevón! ¡Nos robaron! ¡Nos robaron, weón! ¡Nos robaste, weón! ¡Puta, quita el robo, weón! ¿Dónde hay empujados? ¡Mira! ¡Eso, bro, con gol, bro! ¡No me jodas, chileno! ¡No me jodas, weón! ¡Nos robaron, weón! ¡Que me estás cobrando el bar! ¡No vas a ser al bar! ¡No es el hombro del...! ¡Seguro que no vas a ser al bar, weón! ¡Seguro que no vas a ser al bar! ¡Mira, weón, es hombro! ¡Mira, weón, es hombro! ¡Es hombro, weón! ¡Es hombro, weón! ¡Es hombro, weón! ¡No es un hombro contra una... ¡Contra otra parte! ¡Es hombro con hombro! No es penal, el chileno no ha jugado, weón A ver, ¿qué decide? ¿Qué decide? ¿Qué es robo, weón? ¡Me está robando en mi cara! ¡Me está robando en mi cara, concha tu madre! ¡Lo robaron, weón! ¡Lo robaron, weón! ¡Lo robaron! Ahí tienes tu copa, Brasil, weón, ahí tienes tu copa, weón Ahí tienes tu copa, weón, ese es un robo, weón ¡Lo robaron, weón! ¡Lo robaron, weón! ¡Puta, yo no pudiera ser de graro, weón! ¡Lo robaron, weón! ¡Ampliamente es un robo, weón! Edison Flores, Arthur quiere divertirse Antipolo a la marca Insiste Arthur Ahí lateral que le corresponde al equipo peruano Va a terminar esta historia Controla su cronómetro, Roberto Tomar ¡Vamos! ¡Controla su cronómetro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 이것 Torres! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Si eres mi Perú, querido Mi país bendito ¡Qué me dio nacer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Si eres mi Perú, querido Mi país bendito ¡Qué me dio nacer! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! 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 ¡Orgulloso de Tim y Perú! ¡Orgulloso de esta comiseta! ¡Orgulloso! ¡Orgulloso de Tim y Perú! ¡Porque lo viste todo! ¡Vamos Perú! Bueno gente, nada, lamentablemente perdió Perú, creo que el arbitraje estuvo bastante bien Salvo lo último, o sea, creo que para mí y para muchos de ustedes no fue penal No fue penal, fue hombro a hombro, pero ya está, no quiero hablar, no quiero hablar del partido Porque ya está, ya pasó, se acabó, igual, nada, grandes, grandes los chicos de la selección La verdad que nos dieron otra alegría más, ¿sabes? Llegar al final de la Copa América, fue increíble, nada más Simplemente agradecerles, agradecerles a toda la selección, al cuerpo técnico A todos, a todos los que están atrás de todo Te espero les haya gustado el video, ya saben, dale like, comparte con todo el mundo Comenta, comenta qué te pareció el partido, cuál fue tu jugador favorito Comenta, comenta lo que quieras y sobre todo suscríbete Le das al botón que está en rojo que dice suscribirse, luego le das a la campanita Para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video Y pues nada, antes de irme quiero mandar un saludo a A José Antonio, Julcaman Yang, Gustavo, ahora sí, espero haberlo dicho bien de apellido Y un saludo para Junior Coronado Paredes que otra vez comparte el video Muchísimas gracias en serio por compartir todos los videos Y pues nada, un saludo para ellos Y quiero agradecer a mis dos primos Enrique y Alonso por haber venido Los chicos de la jauría, si los conocen, si han visto la gran poca, saben que no son los chicos de la jauría No pudieron venir porque, bueno, cada uno decidió ver el partido con su familia Que creo que es válido Pero pues nada, lamentablemente no hubo el junte Que hubiera querido tener, pero fíjate Igual, espero les haya gustado el video Y pues nada gente, ya saben Yo soy Cocu y nos vemos en otro video Bichos Bichos